Que me perdí en Diomedes, el cacique de la Junta. ¿Dónde está? Aquí no está la niña. Donde esté con el rabo de vaca ese, prepárense, porque ahí sí llegó. Ay, Dios mío, gracias a Dios, mija. ¿Tú dónde estabas, mi tía? ¿Y ustedes por qué están acá? ¿Dónde estabas, mi tía? Oye, en el patio. Bueno, todavía está ahí otro problema y lo van a resolver. ¿A quién le estás hablando así? ¿Me vas a hablar así a mí? ¿La gente está diciendo que el hijo de ellos se perdió? ¿Tú qué sabes de eso? Nada, yo no me he visto con él. Me dio Medina, me mandó una carta con Vilma y mamá. ¿Cuál carta? ¿Qué decía? Me decía que me quería y que... Ya, que me quería. Digo, me mandé a dar ese hijo. ¿Qué decía la carta? Carta que decía que me volara con él, pero él mismo se la devolví con Vilma para que se la rompiera en su cara. Me dije, ¿y tú sabes ir para dónde agarró? No, señor, yo no sé dónde está él y tampoco me interesa. No resisto, tramboste. Hasta luego. Hasta luego. Estás llorando. Seguro tiene que ser por culpa de la peladita esa, ¿verdad? Es que te digo que no. Es verdad. No es de ti que me la encontré y lo que me dio fue que lo de nosotros se fregó. Que no iba más. Que se abrió esta vaina. Yo hubiese preferido que el mamajona me reventara del pecho a plomo. Pero no sentí este vacío que siento en mi corazón. Siento hueco en el pecho que no, se me cura por nada. Hace unos años en Mérida. Había rechazado y me dolió bastante. Pero no me sentía como me siento ahora, tío. Me siento en mi gajado. No, Dios mío. Esta es la primera vez que realmente te rompen el corazón. Pero también te voy a decir una cosa. No va a ser la última tampoco. ¿Cómo así? ¿Estás loco? Esa es la verdad. Hombre, Dios mío. Si es que el desamor, el desamor hace parte de la vida. Eso es como la muerte. Hazle caso a la señora Elvira. Tómate ese sancochito trifásico que está sabroso. Rico. Mami. No es que yo le haga más caso a la señora Elvira que a usted. Lo que pasa es que con ella me da pena. En cambio, con usted sí puedo ser como soy yo. Mamita, no tenés que disculparte conmigo. Mira, vas a ver cuando seas mamá que los hijos a uno le pueden decir lo que sea. Que uno siempre lo sigue queriendo. Porque mira, uno de mamá no puede escoger. Ustedes sí. Y vas a ver lo que se siente. Pa' uno elige lo más lindo, lo más hermoso. Lo primero. Mami. Usted escuchó lo que dijo la señora Elvira de Diomedes y de Lucía. Ellos ya... Ya no se han vuelto a ver. Ya, Berta, ya. Oye, olvida ese pelado maluco. ¿Qué vaina contigo? ¿Qué? Mira, Lucía, te voy a hacer una cosa. Algún día, algún día no muy lejano, los dos vamos a ser felices sin que nadie nos friegue la vida. Vas a ver. Pero sí, tú tienes razón. Yo tampoco me quiero ganar un polomazo. Bastante tengo ya con este ojo que tengo cachareto con pagar un tiro ahora. Bueno. Bien. Y así que te gusta todo es para ti. Bueno, pues. Todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Tú eres quien tiene derecho. Todo es para ti. Lo que guardo aquí en mi pecho. Todo es para ti. El amor que es lo más grande. Todo es para ti. Todo esto lo mío es tuyo, mi amor. Hasta los chivos que vendo. Bueno, bueno, se te olvide. Esa es la canción que más me gustó a mí. Sí. Bueno, pues. Mañana me voy a comprar una grabadora. ¿Para qué? Porque en esa grabadora voy a colocar esa canción. Y la voy a poner una y mil veces esa misma canción. ¿Y sabes para qué? Para que cuando tú escuches esa canción, sepas que yo te estoy pensando. Y esa canción es la que nos va a servir para que tú sepas ahí cuánto te extraño, cuánto te amo.